Para esta primera edición tenemos un total de 116 atletas inscritos en categoría prejuvenil, juvenil, sub 23 y élites. El tema de la educación en los atletas siempre nos ha apasionado y es un tema que tiene que ir de la mano porque el ser un atleta, el deporte te enseña tantas cosas y te pone en una posición tan privilegiada, por así decirlo, porque te conviertes en un líder para todas las personas que te siguen, para tu país, te conviertes en un representante de tu país. Para el Comité Olímpico de Panamá sobre todo es una pasión, es algo que hemos hecho desde el inicio de nuestra gestión, es activar muchísimas diferentes capacitaciones que se dan a atletas como estamos dando hoy a entrenadores de todos los deportes y obviamente también a los dirigentes porque todos tenemos un trabajo que hacer para hacer que el Deporte ET crezca y que ustedes tengan éxito. Explicarle en qué consiste el programa que hemos creado para ustedes y cuáles son las posibilidades que tienen, sino acceso a información que les pueda ayudar para el resto de su vida. Y no toma un minuto para pensar y reflexionar, bueno, hacia dónde yo quiero que mi carrera vaya, pero me refiero no solo a mi carrera a nivel deportivo, sino también profesionalmente, cómo yo me visualizo en 10, en 15, en 20 años, qué yo quiero hacer de mi vida. Para que entendamos de que el deporte involucra cualquier condición física nuestra o cualquier condición física. El deporte no solamente es prepararnos de la mejor manera físicamente, sino que también psicológicamente y físicamente uno tiene que estar preparado. Vamos a conocer un poco acerca de cómo es ese proceso y ese proceso de transición de nuestra carrera deportiva a nuestra vida profesional. ¿Cómo visualizamos nosotros actualmente en nuestra vida y cómo podemos forjar una carrera o un futuro? Lo primordial sería que, suponiendo que tú estás compitiendo con un amigo tuyo y él te gana, nunca sería faltarle respeto deportivamente. No tenemos excusas y eso les quiero dar ese mensaje porque es bien importante que utilicemos nuestro tiempo al máximo y lo aprovechemos. Y les digo, les quiero dejar un mensaje a cada uno de ustedes jóvenes, es importante para ustedes conjugar lo que es el deporte y lo que es los estudios. Porque la carrera deportiva en algún momento finaliza y tal vez uno quiera continuar como dirigente, pero para tú poder seguir como dirigente tienes que tener una preparación, tienes que tener una base de estudios. Tomar en cuenta la salud mental en el deporte me deja mucho que decir porque me demuestra que Panamá cada vez está más listo para entrar en la psicología deportiva. ¿Qué son? Las rutinas y los hábitos. Estos son dos aspectos fundamentales para mí que todo atleta que quiere alcanzar el alto rendimiento, que se encuentra en el alto rendimiento y se quiere mantener, necesita. Y este ejercicio que los voy a poner a hacer se llama Viviendo con la Familia Izquierdo. Así que cada vez que ustedes escuchen la palabra izquierdo o derecho, vamos a levantar una de las dos manos. Preocupada pensó que se había dejado la estufa derecha encendida. El señor izquierdo le dijo que no se preocupara porque revisó todo antes de salir. Una vez que doblaron en la calle a la derecha, cada quien empezó a pensar en otras cosas que habían olvidado. Que estas tres preguntitas que están aquí ustedes de verdad internamente se las hagan. En ese contexto lo que me gustaría decirles es que no dejen de creer en el esfuerzo, en el sacrificio y su estrategia y dedíquense. Y no tendrán ustedes duda alguna que efectivamente aplicando esos cuatro elementos van a poder alcanzar las metas que ustedes a nivel personal, profesional, se hayan trazado para su vida.